Y se quedaba dormido en el lugar donde estaba. A los tres años, Dane se enamoró del Dr. Seuss y pintó este extraordinario dibujo en perspectiva. A los cuatro años, estaba fascinado con los monstruos, fantasmas y dinosaurios. Una simple visita al zoológico de San Diego, inspiró estos dibujos de animales cuando Dane tenía solo cinco años. Dane también empleaba sus aptitudes para las compras del supermercado. Dibujaba algo así e incluso indicaba el gusto de yogur que quería que le comprara. Era muy elocuente. Lo dibujaba en tres dimensiones con una tapa redondeada y sin faltas de ortografía. Las facultades verbales de Dane mejoraron lentamente gracias a una educación especial. También estudia después de la escuela con una amiga especialmente entrenada, Victoria, de 13 años. Y un antónimo puede ser algo bueno y malo. Llamada Tutora Par, estimula a Dane a aprender y hablar mientras desarrolla sus aptitudes sociales. En esta sesión, Dane está distraído y ansioso. Toma la pluma. Dane está distraído y ansioso. Sin apretar. Respira. Cuenta hasta 100 días 5. 5. Dane. 5. 10, 15, 20. El método simple de Victoria ayuda a Dane a recuperar su concentración a través de la respiración profunda y de los ejercicios de contar. 95, 100. ¿Estás listo? ¿Estás listo para trabajar? ¿Para trabajar ahora? De acuerdo. Bien. Rápido es el opuesto de... Lento. Luego de una clase, la madre de Dane hace una concesión especial. El acceso al piso de la cocina con un marcador de tinta lavable. Es posible que Dane siga siendo artista cuando sea adulto. Pero existe la posibilidad de que sus aptitudes de genio disminuyan a medida que Dane aprenda a comunicarse con el lenguaje. Lo que yo he advertido es que cuanto más se integre un genio con la sociedad que lo rodea, cuanto más se involucre socialmente, más social se vuelva al trabajar con otra gente, hablar con otra gente y tener intereses más amplios y normales, desaparecen más sus aptitudes de genio. Temple Grandin es especialista en dos campos muy diferentes. Reconocida internacionalmente como una autoridad en ganadería, Grandin tiene un doctorado en ciencias animales y enseña en una importante universidad en Colorado. Pero Temple tiene otra pasión, la conciencia en aumento del público por el autismo. Es una oradora codiciada en las convenciones de salud mental de todo el país. Los que son muy sociables no son el tipo de personas que diseñan plantas de energía eléctrica o programas informáticos, o que son grandes artistas, todas esas cosas maravillosas que nos da la cultura. Y pienso, ¿quién inventó la primera punta de flecha de piedra cuando éramos cavernícolas? No pudo haber sido la gente sociable que conversaba alrededor de la hoguera. Debe haber sido alguien que encajaba en el espectro del autismo, sentado en el fondo de la cueva, picando cientos y cientos de piedras hasta que descubrió cómo hacer la flecha. Autora de dos famosos libros sobre el autismo, el conocimiento de Temple Grandin surge de su propia experiencia. Nació con autismo hace 56 años. Hola, Sam. Hola, soy Temple. Mientras la mayoría de los niños autistas eran internados, los padres de Temple decidieron mantenerla en casa. Cerca de los dos años, perdió el habla por completo. Se enojaba con frecuencia y sufría de hipersensibilidad. La campana de la escuela era como el torno de un dentista que perforaba mis oídos, pero podía aislarme si me sentaba y me balanceaba. El sonido dañaba mis oídos y la ropa áspera era como un papel de lija que me desgarraba. Por la perseverancia de una madre, una foniatra y una niñera nada condescendiente, Temple comenzó a hacer progresos lentamente. Soy de la generación del 50 y las comidas eran estructuradas. No podíamos tomar algo cuando queríamos. Debíamos sentarnos a la mesa y comportarnos. No se nos permitía tomar el tenedor y estudiarlo. Debíamos ser juiciosos. La foniatra me hizo trabajar las consonantes. No oía el sonido de una B para balón. Y la señora Reynolds, mi maestra, sostenía el balón y alargaba la B y hacía... Ba, ba, balón. Y así me acostumbré. El tipo de autismo de Temple hacía que le fuera difícil formar conceptos en su mente oyendo o viendo una palabra. Por ejemplo, para que la palabra perro tuviera sentido, Temple tuvo que revisar imágenes de perros reales que había conocido. De pequeña, para formar el concepto de perro, tuve que traer a mi mente todas esas diferentes imágenes de perros específicos que vivían en el vecindario. ¿Cómo saber que un Dachan no era un gato? Descubrí que todos los perros, sin importar lo grande o lo pequeños que fueran, tenían la misma nariz. Hay ciertos rasgos comunes en todos los perros que ningún gato los tiene. En la adolescencia, Temple pasó unas vacaciones de verano en un rancho en Colorado. Allí supo que tenía una afinidad inusual por los animales. Sé que otros autistas son realmente buenos con los animales. Creo que es porque su modo de pensar es más o menos similar al de los animales, al igual que su percepción sensorial es parecida a la de un animal. Ellos tienen mucha sensibilidad auditiva, oyen pequeños sonidos que nosotros no oímos. Temple decidió crear un lugar para sí misma en la industria ganadera. Por naturaleza, el ganado se asusta a menudo con los ruidos y las distracciones visuales. Como resultado, se detiene súbitamente cuando se lo traslada por alguna de las instalaciones del rancho. Los ganaderos frustrados recurrían a dolorosas picanas eléctricas para que se pusieran nuevamente en movimiento. Mira este dibujo. Temple se dedicó a buscar medios más humanos para manejar y guardar al ganado. Ahora diseña instalaciones donde el ganado se mueve lentamente sin ser amenazado o picañado. Sí, ya veremos. Mark Dissing es el socio comercial de Temple. Dejó muy claro que somos responsables de haber traído a estos animales al mundo. Y es también nuestra responsabilidad procurar que tengan una buena vida y una muerte sin dolor y sin temor. Y eso tuvo mucho sentido para mí. Los diseños de Temple permiten que los animales se muevan por corredores curvos con paredes sólidas que amortiguan los sonidos aterradores y las distracciones. Grandin imagina cada detalle en su mente antes de plasmarlo en el papel. Construye las maquetas en su mente y entonces simplemente se sienta y dibuja lo que está aquí, en su cabeza. Temple puede examinar partes individuales, descubrir problemas, solucionarlos en su mente antes de que la instalación se construya. Y en estas nuevas instalaciones, el ganado se dirige tranquilamente hacia el lugar donde se hace más estrecho para poder ser inoculado. Sé lo que es estar en verdad ansiosa. Solía tener terribles ataques de pánico. Puedo comprender cómo se siente el ganado y me hace muy feliz ver cómo se mueve tranquilamente. Actualmente, un tercio de todo el ganado de los Estados Unidos es manejado en instalaciones diseñadas por Temple. Al final de este angosto corredor, un mecanismo inmoviliza suavemente al animal mientras es vacunado o marcado. De adolescente, Temple decidió ver cómo se sentía un estrujador mecánico y descubrió que este abrazo no humano calmaba su sistema nervioso. De pequeña no soportaba que me tocaran. Quería sentir el abrazo, pero eso era terriblemente abrumador. Años después, Temple diseñó un mecanismo que llamó la máquina del abrazo. Cuando la fabriqué al principio, sentí deseos de alejarme. Pero gradualmente me fui haciendo insensible y disfruté de esa especie de presión y ser abrazada. Algo que descubrí ahora es que tengo sueños más agradables cuando utilizo la máquina estrujadora. Las máquinas de abrazo son empleadas en todo el país, incluso en la escuela de Temple Grandin en Phoenix. Accionando una palanca de control, Seth puede determinar exactamente cuánta presión relajante recibe. Para Seth, un abrazo bienintencionado de otro humano se siente invasivo, pero la máquina de Temple se siente bien. Mientras su negocio de diseño continúa prosperando, Temple mide su verdadero éxito como maestra. Siguiendo el ejemplo de su niñera, también ella es exigente con sus estudiantes. Temple es profesora en la Cátedra de Ciencias Animales en la Universidad Estatal de Colorado en Fort Collins. Ella siempre está disponible para sus estudiantes. Sus estudiantes están por encima de su carrera, de su trabajo. Ella responderá antes a la llamada de un estudiante que a una llamada de negocios. Es divertida como maestra porque una profesora universitaria no se preocupa por ese tipo de cosas. Amenaza con llamar a los padres de los estudiantes cuando faltan a clase. Como la mayoría de los autistas activos, Temple tiene un enfoque no emocional de la vida. Su mundo gira alrededor del trabajo, la enseñanza y las relaciones no íntimas. Sé que todavía me faltan algunas cosas en la vida, pero las reemplacé siendo competente en lo que hago, logrando que mi vida sea intelectualmente compleja y también interesante. La vida no tendría sentido si no tuviera un trabajo intelectualmente satisfactorio. La dicha que haya es diferente a la nuestra. Haya la felicidad en todos los logros, en las relaciones, en sus amigos, cuando les va bien en sus alumnos. Esas son las cosas que son importantes. Yo soy lo que pienso. Yo soy lo que hago. Creo que muchas personas son lo que sienten. Tengo emociones, por supuesto, cuando los jóvenes se burlan de mí, realmente me duele. Eso antes me provocaba crisis de nervios. Pero ahora estoy más allá de eso. Lo que pienso y lo que hago son la base de lo que soy. Más del 60% de los adultos autistas necesitan atención por el resto de su vida. Se supone que las estadísticas disminuirán en las próximas décadas, cuando más niños tengan acceso a los tratamientos con nuevas terapias. Hazme un favor. Mientras tanto, las extraordinarias demandas de los niños autistas de hoy deben ser enfrentadas por padres que superaron las lágrimas, pero no tienen esperanza. ¡Y tres! No te sumergiste. ¿Cómo puedo hacer lo máximo para que aprenda todo lo que pueda y diga todo lo que pueda y sea todo lo que pueda? Yo simplemente procuro crear las condiciones óptimas. Utiliza todo lo que te digan. Intenta todo lo que te digan. Intenta con lo que leas. Intenta con lo que encuentres. No dejes de intentar. Presta atención a ti mismo. Si haces algo que no funciona, no continúes porque debe funcionar. Busca algo diferente. Le diría a los otros autistas de los Estados Unidos que no se rindan, que lo sigan intentando.